El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos condenó la muerte violenta de la juez de sentencia del Progreso Lloro, Mireia Mendoza Peña, a manos de personas desconocidas. Ramón Custodio, titular de CONADE, urgió a las autoridades competentes la debida investigación y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de tan abominable crimen. Este hecho violento, dijo Custodio, solo refleja la situación general de inseguridad que se vive en el país, de la cual no están a salvo ni las mismas autoridades. La profesional del derecho se conducía a bordo de una camioneta cuando fue atacada a tiros por personas que se conducían en motocicleta en la Ciudad del Progreso. De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con la muerte de Mireia Mendoza, suman 64 los profesionales del derecho que perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de la presente administración del presidente Porfirio Lobo Sosa. Solo en lo que va de este año han perdido la vida violentamente 11 profesionales del derecho. El ombudsman lamentó que en Honduras, tanto el ejercicio del derecho como el de periodistas y la ocupación de taxistas, conductores de buses y guardias de seguridad se hayan convertido en los últimos años en ocupaciones de alto riesgo para quienes la ejercen. Para 11 Noticias, Jennifer Rivera.